Hace pocos minutos se registró un hecho violento donde una persona resulta apuñaleada en su cuello. Esto sucedió al interior de una residencia ubicada en la calle 58 con 34C del barrio La Esperanza. Al lugar hizo presencia el personal de Cuerpo Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, Policía Nacional y CTI, donde hasta ahora se realiza el respectivo levantamiento del cuerpo. Según lo manifestado por la comunidad, el joven residía hace tres días en la vivienda y al parecer el hechizo se encontraba en compañía de alias Huesito, presentándose un altercado entre estas dos personas. En lo expresado por la ciudadanía, uno de los hombres le causa una lesión con arma blanca en el cuello, causándole la muerte en su residencia. Esto es una noticia en desarrollo.